Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana. Bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio, un programa patrocinado por Financiera FDL, líder en microcréditos. Gracias a quienes nos escuchan a través de Radio Corporación en Spotify y a quienes nos ven también a través de nuestra señal de transmisión de Facebook Live en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. Les saluda Elmer Rivas. Hace una semana, en este mismo programa, denunciábamos el allanamiento que en ese momento se daba a las oficinas y estudios provisionales de los programas Esta Semana y Confidencial por parte de un gran despliegue policial que rompió sin ninguna orden judicial y que siete días después no existe una razón que justifique este atropello contra nuestro medio y la libertad de prensa. Desde ese día, el régimen ha recrudecido la represión contra todo el gremio periodístico independiente, pero en medio de esta cruzada contra la libertad de prensa, también tenemos una buena noticia que no quisiera empezar este programa sin antes destacarlo. Este martes, 25 de mayo, Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, y esta semana fue declarado ganador de uno de los premios más prestigiosos del periodismo en español, el premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística. De forma unánime, el jurado decidió otorgarle a Carlos Fernando a quien describen como emblema de la defensa de libertad de expresión, cuyo ejercicio de periodismo con mayúscula ejercido ante la adversidad y la violencia. Felicidades, Carlos Fernando, por este reconocimiento a quien también ha dicho es un reconocimiento a todo el gremio periodístico. Buenos días, Helmer. Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Corporación, el podcast de Confidencial en Spotify, y a las personas que nos escuchan también a través de Facebook y también a través de nuestras transmisiones en YouTube. En efecto, este premio que se me otorga por parte del diario El País, el premio Ortega y Gasset, para mí ha sido una sorpresa y al mismo tiempo un gran motivo de alegría porque nos están otorgando un reconocimiento internacional en el momento en que la prensa independiente de Nicaragua está resistiendo una nueva escalada de agresiones por parte del régimen Ortega Murillo. Yo he dicho que me siento portavoz de este mensaje, un mensaje de aliento, de reconocimiento a la redacción de Confidencial y esta semana, y a la prensa independiente de Nicaragua que está haciendo periodismo en el país a pesar de todas las agresiones y la persecución y también de los colegas que están en el exilio en Costa Rica, en Estados Unidos, en España, en otras partes, haciendo periodismo porque las condiciones de persecución no les permiten estar acá en Nicaragua. Es un premio que se ha otorgado en el pasado a grandes figuras del periodismo latinoamericano y el periodismo europeo como Mónica González de Chile, Alma Guillermo de Nicaragua que a pesar de las circunstancias en que vivimos donde no hay acceso a la información pública la prensa está luchando por preservar primero el derecho a reportar la verdad, el derecho a informar y también el derecho a investigar el poder y a revelar los resultados de estas investigaciones sobre la corrupción, sobre las violaciones a los derechos humanos y el derecho de darle voz a los ciudadanos para promover el debate público. Ese es nuestro compromiso y nosotros nos sentimos muy contentos sobre todo de la manera en cómo este premio ha venido de alguna forma a llenar de expectativa, de esperanza a la prensa nicaragüense, es decir, no estamos solos, hay un acompañamiento de la prensa internacional, de los defensores de derechos humanos y los defensores de la libertad de prensa en el mundo sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Yo aprovecho nuevamente para reiterar mi llamado a la prensa de Centroamérica, de América Latina, de Estados Unidos y de Europa, a que ponga su atención en Nicaragua, en la crisis de derechos humanos que se está viviendo en el país, en la víspera de una elección que todo el mundo sabe no tiene condiciones para una elección libre, transparente y tampoco competitiva porque ya empezaron a eliminar a los contendientes políticos, partidos y también candidatos que están en la fila de ejecución de la guillotina. De manera que esa es nuestra expectativa después del anuncio de este premio que sirva para visibilizar a la prensa nicaragüense en esta crisis. Decía Elmer que hace una semana nuestra redacción, nuestras oficinas, fueron asaltadas por segunda vez por la policía sin orden judicial. En efecto, los policías no dieron ninguna explicación, ni el Estado ha dicho una palabra. El jefe supremo de la policía, el que es Daniel Ortega, el que ordenó este nuevo acto delictivo, no ha dicho una palabra sobre por qué procedieron por la fuerza bruta contra confidencial. Los hechos hablan por sí solos y los hechos dicen que estamos ante el intento de esta dictadura de cerrar por segunda vez un medio de comunicación que no han podido callar. Y por el otro lado, los mismos policías, cuando entraron a nuestra redacción, en la que solo estaba en ese momento nuestro camarógrafo Lionel Gutiérrez, empezaron a preguntar y a gritar dónde están los golpistas. Bueno, los golpistas están en el Carmen. Los que han perpetrado un golpe de Estado en Nicaragua son quienes desde el poder, como Daniel Ortega, violó la constitución, desmanteló las instituciones democráticas, masacró a la población, crímenes que hoy están en la impunidad y conculcó las libertades públicas, la libertad de reunión, la libertad de movilización, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Eso es lo que hace tradicionalmente un régimen militar cuando toma el poder a través de un golpe de Estado, pero esta es otra forma de golpe de Estado. Este es un golpe desde arriba. Esta es una manera de desmantelar la democracia, habiendo Ortega llegado por primera vez al poder en 2007, en estos 14 años, a través de una elección. Pero aquí a los periodistas que hacemos periodismo independiente, a los ciudadanos que demandan elecciones libres, a los sacerdotes que predican por la justicia, a los empresarios que con un sentido de lealtad por el país también están reclamando un cambio en Nicaragua, el régimen les atribuye el presunto delito de promoción de un golpe de Estado. Ninguna organización internacional que han venido a Nicaragua han detectado algún indicio de que aquí se haya producido una tentativa de golpe de Estado. Lo que hubo fue una rebelión cívica. Y esta rebelión cívica, con todo derecho, demandó la salida de Ortega y Murillo del poder, demandó elecciones anticipadas, demandó justicia sin impunidad. Los golpistas, repito, están en el Carmen, han degenerado, han degradado a la Policía Nacional, convirtiéndola en una fuerza delincuencial. Los equipos que secuestró la policía al día de hoy no han dado absolutamente ningún reporte, ni siquiera un acta de la incautación de esos equipos. Nosotros seguimos haciendo periodismo, seguimos reporteando, estamos aquí hoy en Confidencial Radio, estamos también en YouTube, en los programas de televisión esta semana y esta noche, y nuestro sitio web, confidencial.com.ni, que está transmitiendo de manera ininterrumpida todo el tiempo a través de Internet. El asalto a Confidencial se produce como parte de una escalada de represión que se está viviendo en el país. En este momento, varios colegas periodistas están desfilando en la fiscalía, interrogados, señalados, por parte de este órgano del Estado, en un caso que se lleva en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que cerró operaciones en febrero, y ahora acusan a la Fundación, y en particular a su exdirectora, mi hermana Cristiana Chamorro, también precandidata presidencial, por presunción de lavado de dinero, por administrar programas de cooperación externa de la AID de Suiza y de otras entidades internacionales para apoyar y promover la libertad de prensa y para apoyar a medios de comunicación independiente. Esta mañana se conoció una declaración de la AID que dice que los fondos que nosotros hemos transferido a esta fundación para apoyar a la prensa independiente no existe ninguna señal de que se haya producido algún acto de lavado de dinero o algún acto indebido en contra de la ley. Lavado de dinero, en todo caso, sería la utilización de un dinero originado de manera ilícita, un dinero corrupto del narcotráfico o del crimen organizado, y blanquearlo para reinsertarlo en la vida nacional. Eso es lavado de dinero. Eso lo saben los propios fiscales de la Fiscalía, lo hacen aquellos que han elaborado las leyes, pero aquí lo que se está pretendiendo es fabricar un delito criminal, un delito penal, en este caso para despojar de sus derechos políticos a Cristiana Chamorro como precandidata presidencial, y por el otro lado para amedrentar, para intimidar, para perseguir a la prensa independiente que ha tenido relaciones de cooperación con esta fundación. Dicho sea de paso, aclaro de que Confidencial y esta semana no son receptores de fondos de esos programas, que son programas lícitos, que son programas que han apoyado el desarrollo de la prensa nacional. Más adelante en el programa estaremos hablando con nuestros periodistas sobre lo que está ocurriendo en la Fiscalía en relación a este caso. Hablaremos también sobre la crisis política nacional después del cercenamiento de la presionería jurídica del Partido de Restauración Democrática, el PRD, que dejó prácticamente sin casilla electoral a la coalición nacional. Ahora el PRD dice que se retira de la coalición nacional y ha presentado un recurso de impugnación o un recurso de queja ante el Consejo Supremo Electoral. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Se restablecerá la personería jurídica del PRD a cambio de que éste se retire de la coalición nacional? Son las preguntas que están en el ambiente y vamos a hablar también sobre este tema con nuestros reporteros que están siguiendo día a día este aspecto de la crisis política. Y al otro lado de la acera está el caso de Ciudadanos por la Libertad, que preserva su personería jurídica hasta hoy como parte de la Alianza Ciudadana. Hay un clamor nacional que dice demandamos una alianza política, demandamos una alianza electoral. Es lo único que podría derrotar a la dictadura en esta elección y que promueva la selección de un candidato único. El día de ayer el secretario de CxL, el señor Quintana, decía en una entrevista esta noche el proceso de inscripción de precandidatos en CxL ya terminó, ya se cerró. La gente está diciendo que permitan la inscripción de otros precandidatos para abrir y seleccionar quiénes son los liderazgos que tienen mayores capacidades de devolverle a la gente la esperanza de ir a votar en condiciones en las cuales muchísimas personas están viviendo un momento de desesperanza. En primer lugar, por la falta de condiciones para participar en este proceso electoral. Estos son algunos de los temas que vamos a abordar durante la mañana de hoy. Elmer. Financiera FDL, líder en microcréditos. Financiera FDL, financiando tu progreso. Aplican restricciones. Continuamos acá en Confidencial Radio. Está con nosotros Ana Cruz, quien ha estado cubriendo la crisis que está viviendo hoy el periodismo nacional en esta ola de intimidación citatoria a la Fiscalía-Ministerio Público, de periodistas, de directores de medios de comunicación, a quienes se les cita a entrevistas, en algunos casos como testigos, y cuando los periodistas han exigido el derecho de ser asistidos por abogados, pues la Fiscalía ha dicho que entonces podrían ser, serán considerados como imputados. Ana, ¿cuál es la situación en este momento en la Fiscalía con las convocatorias que se hicieron el día de hoy de otros periodistas y otros también miembros y exmiembros de la Fundación Violeta Barrio Tuchamorro? Buenos días a todos, primeramente. Y efectivamente, en las últimas 48 horas, nosotros desde Confidencial tenemos registro de al menos 12 periodistas y directores de medios de comunicación independientes que han sido citados, en este caso, por el Ministerio Público de Nicaragua. En estos momentos, tengo entendido, está ingresando Cristiana Chamorro a la Fiscalía y además, temprano, estuvo el citatorio en contra, digamos, de José Adán Silva, en este caso representante de Literal, de Periodismo Ciudadano, que es una plataforma también digital, y por la tarde se espera también que se presenta el citatorio, en este caso, Aníbal Toruño, que es representante y director de Radio Darío de León. En este sentido, nosotros hemos conversado desde Confidencial también con expertos en derecho penal que ya nos han dicho que en las primeras citatorias que vimos en este caso de ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro y en este caso también de María Lili Delgado, que es corresponsal de Univisión, han ocurrido anomalías. Entre estas, nos mencionaba que el hecho de que no se les haya permitido desde un primer momento estar junto con su abogado. Nos mencionaban los abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos que hubo una violación directa, en este caso, al Código Procesal Penal, específicamente en el artículo 250, donde se indica que toda persona tiene derecho a estar asistido, en este caso por su abogado. El hecho de que uno de los principales donantes de la Fundación, que es la AID, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, haya dicho hoy, nosotros no tenemos ningún reclamo, nosotros no tenemos ninguna queja sobre la administración y el manejo de estos fondos y categóricamente dice no puede haber lavado dinero cuando el origen de estos fondos proviene de una agencia de cooperación del gobierno de Estados Unidos sobre la base de un convenio para esta fundación, para que a su vez esta fundación desarrolle ese convenio de cooperación con distintos medios de comunicación. ¿Puede esto tener algún impacto en este proceso? ¿O la decisión del gobierno, de la fiscalía y posiblemente del juez ya está predeterminada independientemente de los hechos? Lo que está diciendo la AID es aquí no hay lavado de dinero. La pregunta es, ¿tiene la fiscalía autonomía para considerar esa prueba que está presentando, digamos, el organismo que provee los fondos? Nosotros ya conversábamos con expertos en derecho penal, como te mencionaba, y ellos específicamente nos decían que no se puede condenar en este caso a las donaciones y ahora con estas declaraciones que ya nos comentabas, efectivamente, deja en entrever que lo que se está buscando específicamente, como ya nos decían, también la sociedad interamericana de prensa es criminalizar al periodismo independiente en Nicaragua, a criminalizar ese trabajo que se hace día a día desde las redacciones que trabajan con la uña, efectivamente, porque tampoco hay publicidad, no hay pauta publicitaria ni del Estado y muy poca desde el sector privado. Entonces, creo que según en base legal, en la base legal, según lo que nos explicaban los expertos, esto es fundamental en este sentido, en el caso en el que se está tratando de vincular a muchos periodistas, ya como te mencionaba, más de 12 periodistas citados y para mañana hay otros cuatro que ya están citados. El caso más reciente que acabamos de conocer es el de Rosa Rosa Blandón, que es colaboradora del sitio web La Lupa, que está citada para la tarde de este viernes. Gracias, Ana. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra esta mañana en la fiscalía. Ahí están las pruebas que requiere la fiscalía. ¿Cuál es el origen de los fondos? ¿Conocen los convenios? La pregunta es si van a seguir adelante con el plan que pareciera que ya tienen trazado simplemente de fabricar un delito cuando el donante en este caso está indicando que no se ha producido ningún manejo inapropiado de los fondos y por otro lado tampoco un acto criminal como es el lavado de dinero. Vamos al tema de la crisis política, lo que está ocurriendo con el PRD, la coalición nacional y por otro lado C por L y la alianza ciudadana. Moisés, la decisión del PRD que se conoció ayer de retirarse de la coalición nacional, ¿cuál es el motivo? ¿Es una sorpresa? ¿Qué impacto tiene esto en la coalición nacional? Bueno, el primer impacto del retiro del PRD es que la coalición se queda sin casilla, obviamente. Ya no es por el hecho de que esté, de que le hayan cancelado la personería jurídica del PRD, sino que ellos ya se retiraron de la plataforma opositora. A ver, sí ya habían rumores en los corridos políticos de que habían como negociaciones con el PRD de que se les podía devolver la personería jurídica simplemente a cambio de que no fueran el vehículo de la coalición nacional. Ayer el reverendo Saturnino cerrado, cerrado por lo menos desde mi punto de vista, yo no mire muy esquivo, no quiso profundizar cuando los periodistas les preguntaron sobre por qué se retiraba de la coalición, fue bien evasivo, dijo que supuestamente había inconformidades, pero no dio detalles y tomemos en cuenta eso. Todo eso se decidió ayer, Carlos Fernando. O sea, ayer estaban reunidos para decidir, discutir el tema de permanecer en la coalición, decidieron que ya no iban a estar y se fueron al Consejo a presentar el recurso de rellición sobre la cancelación de su personería jurídica. ¿Qué es lo que se espera? Obviamente, que así como en menos de 24 horas fallaron, falló el Consejo Supremo para quitarle la personería, en cualquier momento se anuncia que se las devuelven. Pues obviamente, ellos alegan que son un partido opositor, me refiero al PRD, pero obviamente, pues ya no existe como mucha coherencia en el discurso del PRD con lo que obviamente se plantea desde la coalición. ¿Qué dice Miguel Mora? Candidato del PRD para ir a competir a la coalición nacional en una competencia que prácticamente ya quedó eliminada desde el momento en que no hay casillas para participar en el proceso electoral. Miguel Mora se mantiene en este, es parte de este reclamo que tiene el PRD, uno, de salirse de la coalición y dos, de recuperar su personería jurídica bajo esos términos que acabas de describir o ha definido otra posición. Hasta el momento, Miguel, lo que ha dicho es lo siguiente, porque es la última información que tenemos de acuerdo a que lo platicamos. Número uno, él ha dicho que su compromiso es con el PRD, en ese sentido, él descartó, dice, buscar ir en otra casilla y hacer otro partido colaboracionista y también descartó participar o interesarse en el mecanismo de selección de candidatura de Ciudadanos por la libertad o la elección ciudadana. Cuando se le consultó sobre el tema de la salida del PRD de la coalición, él decía que prefería esperar a ver qué ocurría, obviamente, para pronunciar sobre su caso. Pero lo último que ha dicho es que su compromiso es con la militancia del PRD y con el PRD. Ojo, no ha dicho nada más de que él va a seguir siendo su candidato, pero sí ha reiterado su compromiso con el partido. Vamos a la otra acera, C por él, la Alianza Ciudadana, Yvette Munguía, ayer entrevistaste a Rodolfo Quintana, el secretario general del partido Ciudadanos por la libertad. La pregunta es lo que hace mucha gente, ¿aceptaría Ciudadanos por la libertad promover una alianza de hecho con otras fuerzas políticas de la oposición o tienen temor de que les cancelen su personería jurídica? Y dos, ¿están abiertos a la participación de otros precandidatos en su casilla electoral? ¿Qué respondió? Básicamente que ellos siguen abiertos a la unidad, siempre que van a seguir intentando hacer una alianza con diferentes grupos políticos hasta el día de la elección. Sin embargo, el tema de la elección, la apertura del mecanismo de selección de precandidatos, el tema que está un poco confuso o que los miembros del SENDER se ponele no han logrado aclarar totalmente porque, por un lado, dicen que están dispuestos a la unidad, que están dispuestos, que tienen las puertas abiertas para todos los grupos opositores, pero existe la demanda ciudadana de que se abran también su mecanismo de selección del candidato de la oposición, un proceso que ya inició meses atrás en el que hay cuatro candidatos impuestos en el mecanismo del SEPOELE. Sin embargo, Rodolfo Quintana lo que dijo es que este proceso ya está en marcha y prácticamente dijo que ya está cerrado el proceso para las personas que ya están aquí, las fuerzas políticas que se quieran unir serán bienvenidas pero no les dan la apertura para que ellos propongan un nuevo candidato. Esa es la posición de SEPOELE a través de su secretario general, ¿qué dicen los precandidatos? Y pregunto porque en el programa de esta semana, el domingo pasado, Juan Sebastián Chamorro exhortaba y apelaba a que se abriera el mecanismo de SEPOELE a otros precandidatos, dijo a los que están en la coalición y a los independientes, se conoce de otros precandidatos que han hecho señalamientos de ese tipo e incluso dentro de la propia Alianza Cívica hay gente que dice bueno, es que el mecanismo nadie se ha inscrito dando a entender como que si no está completamente cerrado. ¿Qué dicen las otras partes? Bueno, los precandidatos de la misma Alianza Ciudadanos por la Libertad se han mostrado optimistas y abiertos a la posibilidad de que los precandidatos que estaban en la coalición nacional se inscriban. El problema está en que ellos son aspirantes y el dueño de la casilla es el Partido Ciudadanos por la Libertad. Pues no queda claro, la verdad es que siendo que el discurso es bastante retórico en el sentido de que se dice estamos abiertos pero en la práctica ya cuando se les pide un resultado tangible pues lo que te dicen es que nadie se... Textualmente dijo Rodolfo Quintana el día de ayer mientras el proceso estuvo abierto y después que se cerró nadie ha dicho quiero inscribirme en este proceso de selección en el mecanismo de selección de la Alianza Ciudadana. Entonces es como un tanto responsabilizar a los precandidatos que no se llegaron a inscribir para evitar decir ya cerramos y no nadie más vino. Gracias Ivette Munguilla, Ana Cruz, Moisés Martínez. Les recuerdo que pueden enviarnos un mensaje de texto a la línea de WhatsApp 8252-4383. Ya está con nosotros Violeta Granera de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la Coalición Nacional. Violeta, hace dos semanas se suscribió un acuerdo político entre la coalición nacional, el partido PRD para conformar una alianza de hechos. Posteriormente el Consejo Supremo Electoral despojó a este partido de su presionería jurídica. Ahora el PRD dice que se va de la coalición nacional. ¿Qué pasó? ¿Hay una crisis política en la coalición en esta relación con el PRD? Bueno, muchísimas gracias Carlos Fernando y antes que nada felicitarlo a vos por el premio y a Confidencial y esa valentía con que ustedes han enfrentado en los embates de la dictadura que es justamente el tema del que yo creo al que creo que tenemos que relacionar esto. Efectivamente habíamos llegado a un acuerdo y tengo que decir que el PRD había sido consecuente con la coalición nacional durante todo este tiempo que formamos la coalición nacional y es bastante obvio que ese viraje después de haber firmado un acuerdo fue lo que apresuró la decisión de la dictadura para quitarle la personería jurídica. Eso yo creo que queda bastante claro Carlos Fernando la crisis política creo que la tiene en este momento el PRD yo lamento profundamente la decisión que tomaron creo que el PRD tuvo una enorme posibilidad de ponerse al lado de la lucha del pueblo de Nicaragua y que sin duda esta decisión que a mi juicio repito fue errada va a menoscabar la credibilidad que el PRD había venido consiguiendo a través de la alianza con la coalición nacional ¿Qué alternativas políticas tiene hoy la coalición nacional sin partido político? Ya de antemano estaba claro de que tenía cerradas las puertas para inscribirse y participar en la elección en la coalición hay distintas fuerzas existe una posición común o cada quien jala por su lado cómo se ubican frente a esta situación en la que se les está encerrando el espacio electoral Mira yo creo que la coalición por lo menos la mayoría de los miembros de la coalición estamos firmes en lo que ha sido el objetivo de la coalición nacional que es sacar a Ortega ese es el mandato que tenemos del pueblo de Nicaragua y por eso por ese mandato que no vamos a dejar atrás jamás es que hemos hecho todos los esfuerzos por primero lograr una alianza electoral que no se no se pudo y hemos continuado tratando de hacer una alianza política con el único objetivo como bien lo dijimos en una última carta que mandamos a Ceporele de que se abra la posibilidad de acordar una estrategia de lucha contra Ortega y que se abra la posibilidad de un proceso de elección de una candidatura única donde puedan participar todos los aspirantes y las aspirantes a este proceso creemos nosotros que la unidad es el medio que requiere el pueblo de Nicaragua para poder enfrentar lo que nos falta por enfrentar a Ortega el tema no son las casillas Carlos Fernando en mi opinión creo que todas las casillas y lo he dicho siempre están en el puño de Ortega es una ilusión creer que cediendo a los chantajes y a las presiones de la dictadura van a lograr preservar su casilla aquí lo único que nos puede defender a todos de la dictadura es la unidad de toda la fuerza no hay otro camino y nosotros vamos a seguir insistiendo en eso la propuesta que han hecho a CxL ha tenido alguna respuesta alguna acogida hay algún puente de diálogo para conversar hay muchas muchas apreciaciones en el ambiente de gente que dice si CxL se abre a esta alianza política le va a pasar lo que le pasó al PRD y simplemente su casilla va a ser eliminada por parte del Consejo Supremo Electoral aunque no exista ningún fundamento legal para hacerlo bueno es que ese es el punto verdad ese es el punto que todos no hemos llegado todos a entender que aquí el tema es sacar a Ortega el tema es unirnos para sacar a Ortega no proteger personería jurídica que están en la mano de Ortega repito de nada sirve tener personería jurídica si no vamos a tener la confianza de la gente es la gente la que tiene el poder es la gente la que va a decidir votar masivamente en un eventual proceso electoral y es con esa fuerza de la gente que podríamos lograr tener un proceso electoral que sea digno de ese nombre porque hasta ahora lo que la dictadura está montando y todos lo sabemos es otra farsa electoral en la que yo estoy segura que el pueblo no va a participar tenemos que lograr cambio en ese escenario y solo la unidad repito puede lograrlo creo que estar protegiendo personería jurídica frente a una dictadura que hasta la vida y la seguridad la libertad nos ha quitado es una ilusión y que lo que más vale en este momento es la coherencia en la lucha y es lo que vamos a hacer en la unidad nacional con quienes estamos dispuestos a seguir en esta lucha al lado del pueblo de Nicaragua esto significa algún planteamiento no sé de unidad en la acción que es lo que propone y plantea la UNAP o la coalición nacional en el momento que está hoy el país se está cerrando la vía electoral por el otro lado está conculcada la libertad de reunión la libertad de movilización se puede relanzar la resistencia cívica hemos visto algunas señales de protesta de algunos sectores que están poniendo calcomanías pegatinas en algunos lugares rechazando la dictadura pero es posible recuperar la libertad existe en el país apoyo de parte de otros sectores del sector privado para recuperar las libertades mira Carlos Fernando nosotros en la unidad nacional y en la coalición nacional lo que hemos puesto como prioridad es justamente reforzar la resistencia ciudadana eso es lo que inició el movimiento de jóvenes de abril al que se sumaron nos sumamos todos los nicaragüenses y esa es la única vía a la que Ortega teme eso es posible la resistencia está viva la gente no ha podido salir masivamente por razones que todos conocemos pero hay una enorme voluntad de seguir luchando lamentablemente el comportamiento de algunos sectores no están haciendo honor a esa valentía que ha demostrado y sigue demostrando el pueblo de Nicaragua y vuelvo y repito al mismo tema lograr un acuerdo político cuya propuesta de inicio para conversar ya nosotros las hicimos las mandamos al C4L y las hemos hecho y las hemos hecho públicas estamos esperando una una respuesta que esperamos que sea lo más pronto posible en todo caso Carlos Fernando estemos claros de algo aquí el pueblo de Nicaragua está unido y los que no contribuyan a esa unidad con ese propósito de salir de esta cruel dictadura van a quedar olvidados por la historia por decirlo menos este es un momento de definiciones a nosotros realmente la decisión del PRD te repito lo lamentamos pero no nos está deteniendo eso no es lo más importante en este momento ¿dónde está en este momento el movimiento campesino? vimos el movimiento campesino refrendando esa alianza de hecho en su momento con el PRD y formando parte de la coalición pero por el otro lado Medardo Mairena siempre ha mantenido abiertas las posibilidades de establecer alianzas con otras fuerzas políticas unos dicen algunos partidos que tienen personería jurídica del sector liberal otros de la propia alianza CxL que la señora Kitty Monterrey dice el movimiento campesino es un movimiento liberal ¿hay alguna definición en este momento del movimiento campesino en esta crisis? Fíjate que no yo no te podría responder realmente yo no he podido hablar con Medardo pero hay un equipo que está trabajando para tener ya una posición prontito oficial y cerrar la página del tema del PRD no podemos seguirnos distrayendo cada quien cada grupo cada persona cada partido político va a tener que asumir las consecuencias de las decisiones que toma Medardo hoy por hoy sigue en la coalición nacional eso es lo que nos ha expresado nosotros esperamos que se mantenga es cierto que ha sido uno de los que ha pensado en la conveniencia de buscar otras alternativas de partidos políticos yo no personal y creo que la mayoría de los miembros de la coalición no estamos de acuerdo con eso porque no el tema el tema más importante aquí es la credibilidad la legitimidad y traer partidos que han estado coludidos y que siguen coludidos porque no ha mostrado lo contrario con el frente sandinista lo único que nos traería es desprestigio y más desmoralización para el pueblo de Nicaragua Elmer tenemos alguna pregunta comentario de la audiencia para Violeta Granera tenemos comentarios en Facebook nos dice Johnny Lara la orden del Carmen es no abrir la puerta a quien le represente un peligro así de sencillo Mercedes Ríos comenta el PRD ya está muerto a no ser que vayan como partidos políticos zancudos todo el pueblo se tiene que unir al que anda descalzo al vendedor ambulante al que va al trabajo en bus a sonar pailas en contra de los hormos vamos acá en Confidencial Radio Carlos Fernando Violeta ¿qué pasa con los precandidatos presidenciales que se habían inscrito en la coalición nacional? bueno ahí está Miguel Mora que también que nominado por el PRD Miguel Mora va a continuar en este proceso del PRD que quiere recuperar su personería jurídica sin la coalición nacional donde está Félix Maradiaga donde está Luis Fley donde está George Enríquez y perdón la señora Alonso sí yo te puedo responder yo te sí yo te puedo responder categóricamente por Félix Maradiaga y por Luis Fley hasta hasta ahora hemos tenemos un acuerdo de mantener la suscripción de la carta Nicaragua primero que es suficientemente clara sobre cuál es la posición que tenemos en la coalición nacional sin embargo pueden haber sorpresas pues a mí para mí ha sido sorpresivo esto también de Miguel Mora porque es uno de los suscriptores de la carta no sé cómo Miguel va a conciliar el compromiso que firmó de una candidatura única con este respaldo que parece que ya le dio también a la decisión del PRD yo sospecho que el PRD va a querer seguir sonsacando organizaciones o personas de la coalición nacional eso ha sido una constante desde que nos formamos primero por parte del grupo del otro bloque ahora probablemente por el PRD pero apuesta apuesto yo a que en la coalición nacional hemos tenido suficiente análisis y suficiente debate para entender que lo que el pueblo está requiriendo es coherencia en los liderazgos es lo que ha faltado en este país no son artimañas o estrategias políticas con las que a veces se quiere racionalizar y justificar de esa forma comportamientos que el pueblo va a rechazar esos dos comentarios que leí yo él me ratifican porque además he recibido muchas llamadas todos las hemos recibido de que aquí nada ha pasado aquí seguimos adelante el objetivo de la coalición nacional y de la unidad nacional nunca ha sido conseguir una personería jurídica para tener algunos cargos simplemente queríamos tener una personería jurídica es más queríamos una alianza electoral para tener la fuerza de sacar a Ortega en noviembre por la vía electoral ese ha sido el enfoque ese ha sido el convencimiento y nos vamos a mantener en eso yo te puedo asegurar que la unidad nacional no va a dar un paso atrás y que repito vamos a cerrar esta puerta del PRD a la brevedad y vamos a continuar fortaleciéndonos como coalición nacional al lado de la gente que al final es la que tiene el poder y es la gente la que debe ejercer ese poder de presionar porque nadie sucumba a los chantajes a las presiones y a la estrategia de Ortega que es dividir para vencer él y justificar la continuidad de la dictadura cuando se pone le dice es un partido y una alianza de puertas abiertas como lo leen ustedes hay alguna posibilidad de restablecer un diálogo político y una alianza de hecho y de que el mecanismo de CXL se abra a todos los precandidatos presidenciales los que estaban en la coalición o otros que no se inscribieron en ninguna de las dos partes o eso está cerrado y pregunto esto porque Rodolfo Quintana del partido CXL dijo anoche en esta semana el mecanismo de inscripción ya se cerró y ya está en proceso de hacer algunos ajustes técnicos y se van a celebrar los próximos debates hay otra gente dentro de la alianza cívica que dice que debería de abrirse algunos precandidatos como Juan Sebastián Chamorro abogaron para que se abra para todos ¿están abiertas las puertas o están cerradas? mira las puertas si nos atenemos a las comunicaciones oficiales digamos del CXL pareciera que todavía no se han abierto pero yo debo decir y vos lo han mencionado que dentro de ese bloque también hay personas sensatas que están luchando para que no se cometa la improcedencia y la equivocación de poner intereses particulares al urgente interés nacional de salir de la dictadura ¿cuál de esas corrientes va a prevalecer? pues yo no me yo no puedo no lo puedo no lo puedo adelantar lo que sí te puedo asegurar es que la unidad nacional y la coalición seguimos hablando con las personas sensatas seguimos empujando sabemos que no solo dentro del bloque de CXL sino en el país entero hay mucha presión para que reviertan esa esa posición que que la verdad cuando uno conoce la situación que está viviendo el pueblo de Nicaragua adentro y fuera del país pareciera insólita pero es parte de esta cultura política que es una de las cosas que tenemos que cambiar una vez que salgamos de Ortega gracias Violeta Granera miembro de la unidad nacional azul y blanco y de la coalición nacional estamos llegando al final de esta edición especial de Confidencial Radio muchas gracias a toda la audiencia que nos acompaña a través de Radio Corporación del podcast en Spotify de Confidencial Radio y a propósito queremos invitar a toda la audiencia a a a escuchar el el podcast especial sobre migración que está ahora en en Spotify que se titula cruzar ilegal a Costa Rica cómo arriesgan su vida los migrantes nicas la historia de la ciudadana Norma Saravia de 59 años de Huaco quien murió el 13 de abril en uno de esos puntos de cruce de la frontera hay un coyote que fue detenido por las autoridades costarricenses y deportado a Nicaragua es parte de la tragedia que vi en los nicaragüenses intentando llegar a Costa Rica en este caso por vías inseguras y por vías que están controladas por bandas criminales que están abusando de los derechos de la migración es un derecho y debe ser protegido y debe ser un derecho seguro que debe ser incluso facilitado por el Estado pero bueno el cierre de la política nacional el cierre de los derechos de los ciudadanos también en muchos casos empuja a los ciudadanos a migrar de manera de manera insegura esa es parte de la tragedia de los migrantes nicaragüenses y los invitamos a conocer la historia completa en el podcast de Confidencial Radio Cruzar Ilegal a Costa Rica de esta manera llegamos al final de esta edición especial de Confidencial Radio un programa patrocinado por Financiera FDL financiando tu progreso les agradecemos a todas las personas que nos escribieron a la línea de Whatsapp tenemos un mensaje de Deyanira dice ponemos en oración a Cristiana Chamorro para que ninguna de las trampas de la dictadura consiga inhibirlas para correr por la presidencia les recuerdo que pueden recibir en su línea de Whatsapp las alertas noticiosas verificadas de Confidencial si desean recibirlo todos los días lo único que tienen que hacer es suscribirse a la línea de Whatsapp 85771820 lo único que tienen que hacer es registrar con un nombre Confidencial Noticias puede ser el número 85771820 entre sus contactos nos envían un mensaje con la palabra suscribirme y de inmediato quedarán suscritos a nuestras alertas les recuerdo también que pueden encontrarnos a través de las redes sociales en Facebook Twitter Instagram y también en YouTube como Confidencial Nicaragua más adelante estamos con nuestro reporte de noticias durante el noticiero 12 en punto a las 12.30 a través de la señal de Radio Corporación nos vemos el próximo jueves siempre a las 11 de la mañana una edición especial de Confidencial Radio y este domingo nos envío en esta semana que seguiremos transmitiendo a través de Facebook y a través de YouTube demandando y reclamándole a la dictadura que cese la ocupación policial ilegal de la redacción de Confidencial y del nuevo asalto que perpetró hace una semana secuestrando los equipos de producción audiovisual de Confidencial nos cerraron pero no nos callaron y tampoco puede la dictadura confiscar el periodismo esto fue Confidencial Radio de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo un.no un.no